Laura, ¿quién es mejor que tú? Para que pueda responder un poco de este comentario, pero no sé de qué se los pongo. Dicen muchos que les dicen qué hacer en el confesionario, que les dan indicaciones, que hay una lista, que hay un plau de por ahí. Miren chicos, yo participé de la Casa de los Famosos Telemundo, donde jamás, en todo el tiempo que estuve, hablé con absolutamente nadie, sino con la jefa para pedirle mis pastillas o para pedirle, a ver, las cosas que yo necesitaba. No, nunca, y lo juro por mis hijas, a Dios, me dieron una invitación. Jamás, jamás de los jamases. Sí, una llamada de atención. Hubo una llamada de atención cuando fui muy grosera con una de las participantes, me pidieron que por favor la correspetara. Eso fue todo. ¿Tú ves esta Casa de los Famosos que está medio amañada? No sé, no la he visto mucho, solamente soy fan y team Wendy, eso es todo lo que le puedo decir. Oye, hablando de Wendy, parece que se va a quedar con un peruano, porque hablando muy cerca de Nicola, y Nicola ya dijo que es pansexual. ¿Qué opinas tú? No sé, la verdad. ¿Tú conoces, no? Porque él se piensa que... Él, sé, lo conozco, es muy buena persona, y vamos a ver qué pasa, ¿no? En cuestiones de amor, uno nunca puede saber. ¿Pero tenés que Nicola para Wendy? No lo sé, mi hija tiene que pasar primero por el control de calidad de su madre. Entonces, el control de calidad de Nicola todavía está por verse.